No te pierdas el próximo episodio de Isa TKM, porque hay mucho por descubrir. Usted y yo tenemos que hablar ahora mismo y en privado. ¡Qué bueno que me vienes a buscar! A ver, ¿cuál es la noticia sorpresa que tienes que dar? Isa TKM, la fiesta va a empezar. Hoy, en Nick, ahora Isa, Alex, Ray, Linda y Cristina pueden atender tu teléfono. Envía TKM al 251 51 y llévalos a tu celular.